La campaña de la gobernación, Caleb Villalobos, una vez otorgado el coaval, no realizó una articulación con el Comité Departamental Cesar Maíz, pese a las múltiples solicitudes efectuadas por más de un mes, lo cual ignoró, por lo cual no se pudo efectuar un plan estratégico electoral con los candidatos aspirantes a los diferentes cargos de decisión democrática de manera general en el Departamento del Cesar. Por este motivo no se pudo y no fue posible reanudar el tema ni hacer las correcciones pertinentes con el Comité Departamental y la candidatura a la gobernación. El partido Maíz Cesar no encontró ningún respaldo en la totalidad de su estructura con la campaña Caleb Villalobos y al no ejercer la facultad de socializar debidamente con los trámites pertinentes para así identificarse mutuamente entre la estructura propia del partido Maíz y la candidatura a la gobernación Caleb Villalobos, se generó una distancia de identificación y respaldo en sus maíz. Por consiguiente, las mayorías de los candidatos Maíz en el Departamento del Cesar, al no tener una identificación plena con la candidatura a la gobernación Caleb Villalobos, por no generar un consenso ni las condiciones de estrategia propicia en este escenario electoral, por lo tanto el grupo político Maíz resuelve darle prevalencia, especial protección y libertad a los candidatos del partido Maíz en el Departamento del Cesar frente a la candidatura a la gobernación Caleb Villalobos, que por sus omisiones este no llegó a ningún acuerdo de vínculos mutuo, de tal manera que las candidaturas Maíz Cesar no sea sujeto de doble militancia por motivos de coaval, declararse un partido independiente, autónomo y libre en el tema de candidatura a la gobernación sin prejuicio alguno, por quienes no se generó ningún consenso entre candidatura Maíz Cesar y Caleb Villalobos, como también sin prejuicio a los acuerdos que pudo haberse logrado aquellas candidaturas de Maíz Cesar individualmente con Caleb Villalobos. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ¡Ah! Y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza, promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz Cesar.